Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. Dime, ¿Pasa algo al respecto? Dime, ¿Te gustaría hablar de esto al respecto? ¿Sabes algo? Si no vas a hablar de esto, entonces podrías por favor... Lo siento, yo lo lamento. La verdad, necesitaba hablar contigo al respecto. ¿Sí? Ah, dime... ¿Alguna vez te has sentido tan solo? ¿A partir de tu propia existencia? Marshall, yo... No entiendo lo que tú... Por supuesto que no. Esto fue una estúpida idea. Marshall, yo quisiera... No, no lo haces. Has vivido tanto tiempo igual que yo. Tú no sabes lo que es... Está sobre todo el mundo. No sabes lo que se siente envejecer, que te olviden o que mueras. Y un día... Que tú me olvides también. ¿Estás bien? Lo siento. Me tengo que ir. ¡Mashal! Nunca te olvidaré, Mashalí. Nunca te olvidaré, Mashalí. ¡Gracias! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Ya... Ya detente... ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mashal! Yo... ¡Milor! ¿Está usted bien? Ah... Me siento muy bien mentita. Ah... Gracias por preguntar. Ah... ¡Buenas noches! Bueno... ¡Buenas noches mi príncipe! ¡Buenas noches! ¿Más, chico? Good little girl Always picking a fight with me You know that I'm back But you're spending the night with me What do you want from my world? You're a good little girl Bye little boy